y hay ante stands 2 2017 el rendimiento en doble suspensión nunca ha sido tan asequible esta bici es en la que puedes confiar está lista para rodar fabricada en base a un cuadro de aluminio ligero a lux y una suspensión trasera flex point la stands 2 es la puerta de entrada perfecta al rendimiento por senderos el diseño de la suspensión trasera de un solo pivote ha demostrado ser duradero ligero y súper suave con un recorrido de 120 milímetros la geometría del cuadro ha sido optimizada para ruedas de 27.5 ideales para una variedad de aventuras en senderos que van desde los senderos suaves hasta terrenos más técnicos cuadro de aluminio de grado a lux con suspensión de 120 milímetros de recorrido horquilla roxox 30 gol tk sólo el 120 milímetros de recorrido con bloqueo abortiguador roxox mona hr cambio y desviador shimano alivio de ore 2 por 9 de velocidad frenos de disco hidráulicos shimano m315 colores disponibles negro y rojo precio 1300 euros gracias favor de compartir y suscribirte a este canal